Todos nos vamos de este mundo, unos más temprano, otros más tarde, pero todos nos vamos. Pasamos por la vida, unos haciendo bulla, dejando huella, otros en silencio, casi nadie los recuerda. Pero hay quienes pasan por la vida como reyes. Uno de esos fue Pablo Aníbal Vela Córdoba, a quien un periodista radial le dijo una vez que era un loco tirapiedra y Pablo le contestó que si le tiraba una piedra, él le tiraba una cantera. Así nació el personaje, el rey de la cantera. Su dilatada trayectoria en radio, pasando por Cóndor, Mambo, Fabulosa, Universal, Caravana, hasta el grupo Radial Delgado, fue seguida por el pueblo futbolero, al igual que en televisión, las pantallas de RTS en aquella época, llamado Canal 4, Gama TV, llamado entonces Gama Visión, la de TC y en los últimos años RTU, le dieron espacio a su popular estilo. Amor, la intensidad evidente, soy el TNGRD Internacional, en la capital del mundo, la ciudad de Nueva York, 106.7, aquí estamos listos para presentar nuestra programación. Le vamos a dar gusto, sí, estoy contento porque han llegado los Estados dominados. Estaba contento y estoy feliz ya, los señores, los Cristian, los Sandoval, los Mandoval, los Arias, los Salazar y todo lo demás, bueno ya, estoy contento. Déjeme circunscribirme al programa. Sus cualidades histriónicas le sirvieron para incursionar en otros campos, hizo películas de cine y participó en comedias de televisión. Su aparición era rating asegurado. A mí, todos me cuentan, todos me chamullan, todos me zapean, nada es oculto. Deportivo, un programa de peso. ¿Qué le pasa? ¿Qué es conmigo? ¿Con quién no? Un programa colorido, puedo decir yo, pero usted no es colorido, porque viene con esa ropa. Usted no es mi amigo, su amigo es de sus papás. Otra vez la misma cantadita. Usted mismo no ha sido nada más. Yo he andado por todas las calles de Guayaquil, he fumado, he chupado a lo largo y ancho de la patria. El haber llegado al umbral de la fama me convirtió en un energúmeno, prepotente, anchetoso, malcriado, petulante. De Pablo Aníbal cuando era niño, al Pablo Aníbal cuando era adulto, al Pablo Aníbal ya rey de la cantera, hay una distancia tremenda, pues. No ve que como no llegué a tener nada y comencé a tener, el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver, ¿no verdad? Pero en cambio el que no tiene y llega a tener y después ya no tiene, eso se vuelve recontra, loco. Mucho se podrá decir de Pablo Vela, quienes lo conocimos y trabajamos con él, recordamos sus anécdotas con Julio Jaramillo, su pasión por el fútbol y la forma en cómo la vida le enseñó tantas cosas. Fue auténtico, con defectos y virtudes como todo hombre, solo que a él se lo recordará por siempre como el rey de la cantera. Cristian Arias, Noticiero 1. Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Era un todo un señor el don, no ha muerto, me creía el padrino de la mafia sin muerte. ¿Qué te están tirando?